Mamá tengo hambrita Vamos a ver que va Ay que rico salchichita Chorizo Pepino Naranja Ay jícama Ay Ay me arde la Chamoy Ay que ardor Que delicia Tengo hambrita Mmm Justo en el En el as Que delicia Y así queda Miren que tal queda Ay hermana que rico eso Delicios Provecho De hambrita Que rico